El gobierno de Bolivia ratifica su lucha contra el narcotráfico. Este jueves, la delegación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, llegó a La Paz para evaluar los resultados ofrecidos por la nación suramericana en esa materia. La dotación de 10 helicópteros y radares fue la solicitud que realizó el presidente Evo Morales a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, para fortalecer la lucha antinarcótica. Durante un encuentro con la Misión de Alto Nivel también pidió una enmienda a la Convención de 1961 que penaliza el consumo de la hoja de coca. Nosotros hemos apelado primero a una enmienda para reparar un daño histórico sobre el consumo de la hoja de coca. Nos han rechazado y cumpliendo con los procedimientos internacionales hemos pedido la denuncia con de ser que estamos en eso. He pedido que se sumen a JIFE para reparar un daño histórico. Horas antes, en un acto cultural, los productores cocaleros recibieron a los representantes de la JIFE. Los dirigentes campesinos pidieron la legalización de la hoja de coca. Exigimos y pedimos muy respetuosamente que la CULICO debe ser legalizada. Nosotros como cocaleros somos los primeros en luchar contra el narcotráfico. Esa no es nuestra cultura, esa no es nuestra identidad. Son culturas ajenas que nos han traído. La estrategia del gobierno boliviano para la lucha contra el narcotráfico ya cuenta con seis unidades de combate de fabricación china.